El Rey Sonando los fueros El Rey ya llegó Sonando los fueros El Rey ya llegó Sonando los fueros Yo sé que tú dices que tú eres un rey Pero te equivocas porque aquí llegó El Rey de verdad que viene a tocar Cuando Pancho toca todo el mundo baila Ese sí es un rey Oye sonando los fueros Ya llegó, ya llegó El Rey Pancho ya llegó Ya llegó El Rey Pancho ya llegó ¡Oiga! 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 ¡Oiga!